Lo que estás viendo, Dani, es la cabecera de la marcha que ahora está por Avenida General Paz, casi llegando hasta Dianfunes. Bueno, es multitudinaria, la verdad, la convocatoria. Se viene desarrollando todo muy tranquilamente. La idea, como reiteramos nosotros, es que siga la caravana, la movilización, hasta la zona de Patio Olmos. Se va hablando por el micrófono, se van diciendo diferentes consignas, pero la idea también es que se lea un documento allá. Venite, porque les decía, acá adelante están todos los referentes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, la vemos a la gente de familiares. Les pido simplemente una reflexión cortita sobre lo que ha ocurrido y esta convocatoria, que es masiva y la verdad que tiene el apoyo de todos. Bueno, hoy el pueblo de Córdoba salió a las calles, ¿no? Porque no vamos a permitir que demos un paso atrás con la democracia que tanto nos costó. Yo fui de fresa política, tengo a mi compañero desaparecido, pero hay 30.000 compañeros desaparecidos que lucharon por una democracia, por dignidad para su pueblo. Y hoy volvemos atrás con la violencia, que nosotros no queremos violencia, queremos más democracia, más justicia y más derechos. Ana, ¿cómo te va? Ana Mojadez de la Universidad Nacional de Artes. Bueno, una reflexión te pido sobre esto. Una vez más en la calle defendiendo la vida, la solidaridad, la alegría, el amor. Una vez más en la calle diciendo no a los discursos de odio, a la discriminación, a la concentración. Esto es lo que es hoy. Esa posibilidad del magnicidio y de un femicidio con alguien tan importante como figura política hubiera sido una cosa atroz. Hoy es un síntoma terrible que nadie puede ignorar. Hoy tenemos que cuidar la democracia, la participación, cuidarnos. Muchas gracias, Ana. También otro integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Toto. Bueno, ¿esperaban una convocatoria quizás donde se sumaron otros sectores también o no? Bueno, esa fue la intención y el trabajo que hicimos desde que sucedió lo que sucedió hasta hoy. Y es lo que se merece en nuestro país, es lo que se merece el pacto que firmamos hace 40 años. Aquí tendría que estar al lado mío Yardora, Loredos, en fin, tendríamos que estar todos. Porque acá lo que está en cuestionamiento no es el atentado a Cristina, al cristinismo, al kirchnerismo, al peronismo. Mucho más amplio. Esta democracia remediablemente injusta es nuestra y la queremos como es, la queremos mejorar. Que haya más trabajo, que haya mejor trabajo, estudio, vivienda, que haya salud digna. Bueno, a ver, no se dio, es lo que se pudo. ¿Qué información te han dado del tamaño de la manifestación de la caravana? ¿Hasta dónde llega? Digamos, ¿cómo para reseñarle a quienes nos están viendo ahora? Mucha gente. ¿Cuánto podemos decir? Seis cuadros. Sí, entre 35 y 40 mil personas contando las bocas calles. 35 y 40 mil personas. Gracias, Toto. Vaya hasta Patiolmo, ¿no? Patiolmo, leemos el documento ahí. Sí, perfecto, gracias. Ahí estaba entonces Toto López, referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. El dato que nos han dado, Dani, Cime, más o menos dicen unas 30, 35 mil personas. Esto va a seguir hasta Patiolmo. Y esto no tiene que ver con marcar una cuestión, sino simplemente que estábamos buscando en marcha a ver si veíamos de diferentes sectores, de algunas otras agrupaciones, a ver, por decirlo, agrupaciones opositoras. Pero bueno, habrá muchos que han venido sin bandería política y estarán caminando, sin banderas políticas, perdón, estarán caminando de manera independiente. Pero, bueno, lo decía recién el referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Esperaría que estuvieran todos los sectores políticos acá. No lo están. Bueno, enorme convocatoria, enorme convocatoria aquí en Avenida General Paz. Movilización que ya va llegando hasta Dianfones y va a seguir hasta Patiolmo, donde se va a leer un documento. En un ratito volvemos y les seguimos contando más sobre esta histórica manifestación en Córdoba en repudio a lo ocurrido anoche en Recoleta. Ustedes.